Bueno, la musiquita no acompaña mucho, por favor póngame drama, porque es dramático lo que ha pasado hoy en la Copa del Mundo, porque ya no está en competencia. El principal favorito a levantar la Copa del Mundo, es una catástrofe mundial lo que ocurrió hoy, tomando en cuenta que este equipo había ganado prácticamente todos los votos para ser el principal candidato a levantar la Copa. Pero, ¿qué ha pasado? Y uno se pregunta, oye, teníamos que ilusionarnos con este Brasil seguramente por lo que hemos visto en el eliminatorio, en los últimos partidos.